En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Universidad Rafael Bechoso Chacín fue escenario de actividades que incentivaron a la comunidad universitaria a internalizar sobre esta problemática social. Para este año esta oficina instituyó que hay que preservar la salud y por eso entonces nuestra campaña a través de unos habladores que se están colocando por todos los pasillos de la universidad señala que a los jóvenes tienen que preservar su salud. La programación comenzó con la colocación de calcomanías e identificadores amarillos, pancartas y afiches, así como la distribución de volantes con mensajes preventivos. La idea es promover mensajes preventivos y concientizar a la colectividad sobre las consecuencias del uso de drogas. Este año el mensaje estuvo dirigido hacia la promoción de la salud y la universidad como parte de estas actividades repartimos volantes preventivos de los que están recomendados por las Naciones Unidas. También promovimos actividades dentro de la universidad y sobre todo invitamos a los estudiantes a inscribirse en la campaña mundial en contra de las drogas. Actividades como estas reafirman el compromiso que ejerce esta alma mater en pro de la formación académica y personal de sus estudiantes como individuos responsables y comprometidos con la sociedad. Somos Urbe, somos excelencia.